el cangrejo es muy importante comerlo aquí tenemos un personaje se llama daniel viveros que le ha parecido el cangrejo señor daniel no una experiencia le comentaré apenas pueda consumirlo hasta el momento hemos sabido comprarlo hemos sabido reunir el dinero hemos sabido como que lo traigan a la casa pero hasta el momento no hemos sabido como comérnoslo apenas estamos mirando en youtube en internet como convertir este cangrejo